Muy interesantes estuvieron las noticias durante estos últimos dos días y si quieres saber el detalle de cada una de ellas, pues quédate en este resumen de noticias. Y comenzamos con los cómics de DC, pues bien, el fantasma hará su debut en los cómics, ya lo sabíamos. En el título Batman Catwoman, que va a escribir Tom King, que es su último paso por Batman. Recordemos que él dejó la serie regular de Batman, aún así le queda este último arco argumental o esta miniserie titulada Batman Catwoman. ¿Qué es lo interesante de esto y que nos señala Tom King? Es que este es el primer paso para el fantasma dentro de todo el universo DC. Este personaje, como muchos recordarán, hizo su debut en la película animada de Batman, que es, pertenece o es parte de la serie animada de Batman de allá de 1992, esta película de 1993 y que tuvo mucho, mucho éxito. De hecho, me atrevería a decir que es una de las mejores películas, tanto animadas como live action, que han sacado de Batman. Si tú no la has visto, pues ve, búscala. Me parece que estaba en Netflix, así que no tienes excusa para no ver esa película y ver el origen de este personaje, el cual obviamente no te voy a detallar, si es que no lo conoces, para no spoilearte y que de seguro van a tocar en la serie de Batman Catwoman. Como dijimos, el fantasma hará su debut en los cómics de DC Comics y tiene para largo. Llegó para quedarse. Y seguimos con los cómics de DC, pues nos enteramos que Wonder Woman Año 1 Vol. 3 llega durante el 2021. ¿Qué pasó? Que en la tienda de Amazon se filtró... Sí, como ustedes escuchan, a la tienda de Amazon que al parecer, no sé, bueno, ellos dicen que se filtran cosas, pero puede ser que haya sido planificado, nunca se sabe. Pero, obviamente, ahí salió que Wonder Woman Año 1 Vol. 3 saldrá durante marzo, mayo, marzo, mayo, marzo, mayo, marzo del 2021. Bueno, ahí sí, ahí lo corregí porque ahí tengo el torpedo. Sarah saldrá, bien digo, durante marzo del 2021 con el mismo equipo creativo que viene desarrollándose en los dos volúmenes anteriores, donde el guionista es Grant Morrison y les digo inmediatamente el dibujante Yannick Packett. Así que el equipo creativo se mantiene y van a cerrar este arco argumental que habían comenzado desde el volumen 1. Y Kevin Smith está muy triste porque finalizó la serie de Super Gear. Este cineasta de profesión, pero el nerd más grande y fanático de los superegras y de la cultura nerd más grande del mundo, si se puede decir de alguna manera, y que estuvo involucrado en la serie de Super Gear, porque no guionizó, me corrijo, dirigió alguno de los episodios de la serie de Super Gear. ¿Cuáles fueron sus palabras? Trabajar en este proyecto fue uno de los mejores momentos que he tenido en mi vida, tanto profesional como personalmente. Estoy tan contento de que exista el programa. Me encantó. Antes de dirigirlo, solo pensé, Dios, su relación con su hermana es tan hermosa. Obviamente refiriéndose a la relación entre caras con él y su hermana que aparece en la serie. Me gustó mucho ese programa. Me entristece el verlo oír. Espero poder dirigir uno de los 20 episodios. Dijo Kevin Smith. Hay un mundo en el que solo tienen 20 mujeres directoras y que se jodan todos los tipos en la última temporada, pero si dejan entrar a un tipo allí o volver a National City, puedo hacer algunas llamadas telefónicas. Y Batman tendrá podcast. Sí, tal como escuchas, tendrá un podcast que va a salir en exclusiva por Spotify. La noticia la dio Deadline y el encargado de obviamente estar a la locución del podcast es David S. Goyer. Muchos lo recordarán por ser guionistas de la trilogía de las películas de Christopher Nolan y también ser guionista de Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia y de otros tantos proyectos de DC Comics como ser productor ejecutivo también de la serie de Crypto. Puede ser bien, él va a estar encargado de el podcast que va a salir durante el próximo año. Según señalan desde Deadline, este también es parte del acuerdo entre DC Comics y Spotify para sacar una serie de contenido de DC Comics precisamente en la plataforma de Spotify. Y lo primero que vamos a escuchar, iba a decir ver, pero no, en realidad es escuchar de este acuerdo es precisamente este podcast, que se me olvidó decir, se va a llamar Batman un Buried. Y Sony quiere hacer un cruce de universo de personajes Marvel con Marvel Studios. A ver, a ver, a ver, a ver. Aclaremos un poco la situación. Primero la información la señaló el insider Daniel Reckman, que dice la información que Sony quiere hacer cruces con sus personajes, con los personajes del universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué pasa aquí? Muchos dicen, oye, pero si esto ya se ha hecho. Spider-Man ya ha hecho aparición en el universo cinematográfico de Marvel. Ha hecho apariciones con los Vengadores, muchas apariciones. Y todo aquello se ha dado. Pero obviamente Spider-Man es una excepción, porque todos sabemos el acuerdo en que llegó Marvel y Sony para usar al personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero además de Spider-Man no hay ningún otro cruce. En algún momento se dijo que podría aparecer Venom por ahí en el universo cinematográfico de Marvel. Pero lo que se está escuchando más fuerte es acerca del proyecto de los seis siniestros. Lo que quiere Sony es obviamente sacar una película de los seis siniestros y que también en esa película aparezca el Capitán América. En un comienzo querían al Capitán América de Chris Evans, pero todos sabemos lo que ha pasado con el personaje, el actor y el personaje, dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero no descartan la posibilidad que la encarnación del Capitán América de Sam Wilson también pueda aparecer en esta eventual película de los seis siniestros. Ah, lo ven, ahí está el cruce de universos que se refería a Sony y el Insider Daniel Rickman. Porque obviamente Spider-Man es una excepción. Pero por ejemplo, Venom. Venom, a pesar de que está dentro del universo de Sony, no se ha aclarado si está en el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, gracias a este cruce que quieren hacer los dos Sony, quedaría todo aclarado. Bueno, o eso es lo que querían hacer. Ahora, queda Marvel Studios que responda. Y a pesar de todo lo que se creía, Amber Heard sí estará en Aquaman 2. Donde pudimos observar o sacar esta noticia desde Deadline, que en el fondo lo que está haciendo es un artículo en extenso de la batalla legal que tienen Johnny Depp y Amber Heard, lo cual no vamos a traer en detalles porque es muy, muy extenso. Básicamente, Amber Heard acusó de agresión a Johnny Depp, pero Johnny Depp al defenderse demostró que la verdadera agresora era Amber Heard y se dieron vueltas los papeles ahora en la demandada, pero también está haciendo una contrademanda y se están demandando mutuamente. Bueno, eso es tema y harina de otra cosa. Tal, finalmente, a pesar de toda esa polémica legal, Amber Heard continúa en el proyecto de DC Comics, específicamente en Aquaman 2. Sabemos esto porque el juicio de todo lo que está pasando se iba a llevar a cabo en mayo del 2021, pero pidieron aplazarlo. Primero Johnny Depp porque va a participar en una película más de Animales Fantásticos y Amber Heard va a participar también en un proyecto cinematográfico, específicamente en Aquaman 2. Así que ya está confirmado. Vera, o mejor dicho, Amber Heard, continúa siendo Vera en Aquaman. Emily Van Kam, la actriz encargada de interpretar a Sharon Carter dentro del universo cinematográfico de Marvel y que va a repetir su papel en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, ha dado una noticia alegre a todos los fanáticos y es que se ha terminado, o por lo menos ella, ha terminado su parte de las grabaciones de la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Eso quiere decir que seguramente las grabaciones de esta serie están muy pronto a finalizar, lo que obviamente significa que la producción ya pasaría a postproducción, lo que indicaría también que la serie podría estar incluso hasta antes del fin de año lista para emisión. Eso no quiere decir que se imita efectivamente durante este año, pero por lo menos ya se va cerrando este tortuoso ciclo debido a la pandemia, se volvió tortuoso debido a la pandemia porque tuvo que suspenderse, pero al parecer ya está cerrándose obviamente el ciclo de grabaciones de Falcon y el Soldado del Invierno. Y un rumor que se venía escuchando de hace mucho tiempo se confirma durante este día y es que Víctor Sass va a hacer aparición en la serie de Batwoman durante su segunda temporada. Alex Morf, el actor, va a ser encargado de interpretar a este personaje que ha aparecido en varias encarnaciones de Batman, por ejemplo salió en la serie de Gotham, también salió en los videojuegos y ahora va a salir en la serie de Batwoman. No hay más detalles, no sabemos si va a ser un villano recurrente, va a aparecer en un único capítulo o va a ser el villano principal de esta segunda temporada. Lo bonito que sabemos es que Víctor Sass está dentro de Batwoman. Y ya hay actriz para Miss Marvel, la noticia salió mientras grababa y editaba este video, así que bueno, lo importante es que ya tenemos a la actriz que va a interpretar a Kamala Khan en la serie de Miss Marvel. Y es ni nada más, ni nada menos que Iman Bellani. De entre unos 18 y 19 años, el medio Deadline no confirma del todo la edad, pero lo que sí está claro es que no tiene mucho bajaje interpretativo conocido previo. Pero bueno, lo interesante es que ya tenemos a la actriz que va a interpretar a Miss Marvel en la serie de el mismo nombre. Así que por lo que se entiende, Marvel Studios estuvo haciendo todo el trabajo previo en enero, obviamente de Estados Unidos, y al parecer en plena pandemia. Pero bueno, ya tenemos actriz para Miss Marvel. Bueno amigos, y esas fueron las noticias más interesantes que ocurrieron durante martes y hoy miércoles. Iba a decir miércoles y jueves, no, estamos a miércoles. Es que uno con la pandemia, yo me perdía con los días, de repente me despertaba y decía, oh, ¿qué día estamos? Porque uno pasó mucho tiempo aquí en la casa encerrado. Ya, entonces me perdían los días. Pero bueno, era eso lo que quería comentar. Esas fueron las noticias de martes y miércoles. Si te gustaron, dale un like. Si no te gustaron, un dislike, que también es bienvenido, no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir acerca de lo que viste? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. ¿Te gustó el canal? ¿Quieres apoyarlo? Abajo hay un botón unirse. Tú lo puedes presionar y estarás ayudando al canal. Se agradecería mucho. ¿Y quieres leer cómics? Puedes visitar mi tienda www.deotunpocoencomics.cl Tenemos muchos títulos nuevos de Marvel que han salido hace muy poquito aquí en Chile y que lo puedes encontrar ahí en la tienda. Apresúrense porque hay muchos que ya se han agotado y eso que hace muy poquito que los trajimos. Los nuevos que llegaron a mi canal a través de este video les dejo este botón para que puedan suscribirse a mi canal de Todo Un Poco en Comics y ver más videos de noticias y también otros videos como los recomendados donde hablamos de cómics. Las videos reseñas donde comentamos, analizamos, hacemos biografía de algún tema que haya sido potente o que merece que sea explicado en profundidad. Y también aquí les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en otro video de noticias aquí en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!